En una noche, en una llena, todo acabó Vení a amar los ojos y dime lo que piensas y besas de nuestra ciudad vez Era mi vida, lo que tenía, pero desde el trabajo Como alguna vez en día, también puede ser Todavía me tengo que perder Quiero, como yo, que vuelves a ver Una mañana, en tu ventana, no te voy a llorar Y me vas a viajar, pero nunca me vas a olvidar Mamá, esta es la vida, lo que te impida nos puede pasar Y algo que basta de alguien me vas a amar por igual Es más Grita lo que quieras y llora lo que quieras que todo el mundo puede escuchar Tú me mentiste, me confundiste Y con la misma, puede ser que no es donde viviste Tal vez, puede ser Todavía me tengo que perder Pero, como yo, sigo atañado Tal vez, lo mejor, ser alguien que estés a buscar Pero, como yo, sigo atañado Soñado Y lo mejor, como yo, sigo atañado Eres VR Lo mejor será quien te empieza a buscar, aunque con tu Dios lo vas a encontrar. Lejos de ti, lejos de aquí, voy a vivir libre por fin.